¡Hola compas! ¿Cómo están? Soy yo Porteron100 Y esta vez les traigo un gameplay de Call of Duty Advanced Warfare Para todos ustedes que me estuvieron pidiendo en las redes sociales y en los comentarios Que subieran más de este juego, un poquito más de este juego que está haciéndose muy bueno La verdad, bueno aquí ven como mato al pobre diablo que estaba allá arriba campeándonos con el sniper Y me faltaba uno para el paquete de ayuda En esta partida, bueno la primera ronda no la grabé porque pues estuve simplemente capturando banderas Y maté a un par de soldados enemigos ¿verdad? Y pues me saqué las rachas de bajas que están viendo ahorita Bueno, ¿de qué va a tratar este gameplay? Vamos a abordar un tema que me estuvieron pidiendo en las redes sociales, comentarios y mensajes privados de YouTube ¿verdad? Me dijeron que si, que hacía prácticamente una racha de baja Bueno, un scorestreak que está en este juego Exclusivamente en este mapa que se llama, se llama Riot, me parece que se llama Riot Es una prisión abandonada de Atlas donde bla 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 tienes que ser de las suyas Y ya sabes como ¿verdad? Resulta que en este mapa encuentras una habilidad única Ya saben como hay habilidades únicas en paquetes de ayuda en cada mapa Por ejemplo aquí estás presenciando lo que es seguimiento de internos ¿Qué hace seguimiento de internos? Bueno aquí ves el emblema que es como una camarita así toda chida ¿Qué hace esta racha? Lo que hace esta racha de bajas o racha de puntos como quieras ver ¿no? Va a hacer lo siguiente Como tú estás en una instalación de reclusorio O sea, si te cuenta que es el reclusorio oriente Resulta que en este mapa todo lo que esté afuera Así es, todo lo que esté afuera Es más, ahí lo puedes ver en la torrecita No sé si lo alcanzaron a ver en la torrecita Ahí está, se ve iluminado el enemigo Con una, con una lucecita azul ¿verdad? No sé si lo alcanzaron a ver Todas las torres de la penitenciaría tienen Tienen eso, una camarita que los está siguiendo al enemigo Es muy buena esta racha de baja la verdad O sea, les recomiendo mucho Si les sale en el paquete de ayuda Prácticamente ya les dieron Les va a ayudar bastante cuando estén jugando Me parece que a punto caliente O ¿Cómo se llama? ¿Enlace? ¿O iniciativa? Sí, creo que se llama así, iniciativa O enlace, sí, enlace Aquí ya activé el seguimiento de internos Como podrán ver en el mapa Todo lo que esté afuera de la penitenciaría Todo lo que esté afuera Fuera de las celdas Va a salir en el radar Va a salir en el radar con un punto rojo Y prácticamente vas a encontrar al enemigo Donde sea que se esconda No lo vas a perder de vista Aunque lleve a Sassin O ¿Cómo se llama el perga aquí? No me acuerdo cómo se llama el perga Que te hace invisible a los radares Pero está increíble este scorestreak Esto solamente te puede salir en el paquete de ayuda ¿Verdad? El paquete de ayuda ese que parece un mortero Que te cae Una cápsula de astronauta que te cae del cielo Está muy divertida esta racha Dura poquito Eso sí Dura escasos 20 segundos Me acuerdo que dura 20 segundos Está muy divertida esta racha de bajas Se la recomiendo bastante Me acuerdo que aquí en este juego El Advanced Warfare También hay otro mapa Donde puedes interactuar con él Si no me equivoco Que es el mapa de la noche El mapa de noche Creo que se llama Terras Donde en el paquete de ayuda Te puede salir un dron francotirador Este dron francotirador Dura 15 segundos en el aire Y está muy divertido Está muy divertida esta racha de baja Que es el dron francotirador O sniper drone Que lo encuentras única y exclusivamente En el mapa de Terras En el mapa de la noche Y pues eso es lo que está haciendo El Call of Duty Advanced Warfare Mira Uchiha Itachi21 Hola Hola compa Aquí estamos grabando Pues así está la cosa compas Si quieren vivir una experiencia única Aquí está en el Call of Duty Advanced Warfare Donde puedes interactuar un poquito más con el mapa Casi casi como lo que estaba en el Call of Duty Ghost ¿Verdad? Los que jugaron el Call of Duty Ghost Pobrecitos ¿Verdad? Pero bueno Si no me equivoco También se puede en el mapa de Violab En el mapa de Violab Se violan Puedes activar lo que es Una plataforma Una plataforma que está en la bandera de B Si no me equivoco El mapa de Defender Donde se hace un turma Y aquí ojo ojo Que me quería pegar un putazo Tipo boxeador No, no, no No puedes También hay otro mapa Si no me equivoco También un mapa que es una instalación Se llama Ascent Donde puedes En el paquete de ayuda Te puede salir una Una scorestreak Que puedes controlar las torretas Del propio mapa Así que pues No duden en ponerse La racha de bajas Que es el paquete de ayuda Ahí se van a divertir bastante Les pueden salir Kills muy altos Muy buenos Muy divertidos Y pues Eso es lo que les quería decir ¿Verdad? En este video Que me estuvieron pidiendo Mucho en los comentarios En redes sociales Y pues espero les haya gustado Este gameplay Ya saben que me pueden apoyar Mucho con su like Y síganme en las redes sociales Aquí en la descripción No les cuesta nada Abrir la descripción Y seguirme en Facebook PlayStation 3 ID Todo lo encuentran en la descripción Así que pues Yo me despido compas Ya saben Like favoritos Suscríbanse Y no olviden compartir el video Para que otros amigos De los que juegan El Advance Warfare Sepan para que sirve Este killstreak ¿No? Así que pues Nos vemos compas Da bye da bye ¡Gracias!